¡Suscríbete! Para que ustedes lo vean Como ya vieron me acabo de despertar Y me voy a poner a hacer el desayuno Unas arepas para Junior Para Alfredo que es un amigo Que vino a pasar el 24 con nosotros Y para mi Así Con esta vista De la Ciudad de México Que no se ve aquí Con esta vista de la Ciudad de México Arranca este vlog Navideño Aquí ya hice mis arepas No grabé porque me puse a hablar por FaceTime Con mi familia en Venezuela Me da nostalgia Aquí está Alfredo Con su tradición de ponerse los zapatos Cuando sale de la casa ¿Viste mis medias? ¡Ay no! Yo tengo unas iguales ¿Es para él te roba unas medias? Sí ya ¿Sala que tal? Bueno, Alfredo Está pasando el 24 acá Y ahorita vamos a bajar Para comprar Cosas para comernos Esas arepas Acabamos de desayunar Nuestro Chiquito, bájate No Nuestro Nuestro desayuno navideño Arepas ¿No están nostálgicos? Ah Sí, Alex Sí Hoy hay demasiadas cosas que hacer Porque Típico que todo queda por última hora Por lo menos ayer Yo les iba a grabar ese momento En que compramos los últimos regalos Porque era todo un caos Las colas eran enormes en las tiendas Para última hora dejamos la comida Entonces Hoy hay una cena de navidad Somos 10 personas En la casa de esta noche Y no tenemos Ni un refresco Entonces hay que salir A comprar la comida Hay que cocinar Ya irán viendo Cómo será Mi día Típico de los 24 Que todo es un caos Mira este regalo No puedes ver No puedes ver Mira yo no lo haces tramposo ¿Qué te pasa? Pero por lo menos me tocara ver como No Pero eso no es un Nintendo Bueno ¿Qué es eso? Para ti ¿Qué es eso? Para ti Bueno Esto es otro No No Si me va a gustar ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? Este es el regalo que ni hombre ¿Qué vas a hacer? No ponérmelo Te voy a darte a otra persona No ponle regalos Vale ¿Cómo puedes ver el pese? Esta mañana ¿Qué te pasa? El punto es Que revisé pasajes Revisé pasajes A ver si A ver Yo me vine Ay aquí Se ve mi casa Creo que se ve mi casa Se ve mi casa Vamos a ver si vemos Mi terraza desde acá Ya va Mi terraza está ahí atrás La estoy viendo La estoy viendo mi apartamento Ajá Yo me vine A terminar de comprar Las bolsas de regalo Gracias Que Faltaban Carlos Junior Está comprando las cosas Para la comida Con Alfredo Mis papás ¿Tú las preguntas? Sí Feliz Navidad Bye Feliz Navidad Bye Estoy entrando a mi casa Y me está recibiendo mi bebé Mi bebecito Que estaba solito Y estoy llegando con un nudo en la garganta Estoy feliz de que sea 24 de diciembre Para mí es la mejor época del año Bueno, el mejor día es el 24 de diciembre El 31 para mí Amo esta época Amo Navidad Pero por otro lado Que Todos los venezolanos me entienden Los venezolanos en el exterior Y la gente que está en Venezuela Porque Wow Es muy duro Los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia O si a mí me preguntan ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia? Digo las navidades Las navidades de cuando yo era chiquita ¿Por qué? Porque Venezuela Era Increíble Celebrando la navidad Sí Es muy agradecida con la vida Y con Dios Con todo Por estar en México Que me encanta México Pero por otro lado También estoy un poco nostálgica Por Porque no estoy en mi país Celebrando la navidad Y no solo eso Sino que No estoy como mi familia Como todos los venezolanos Tenemos familias regadas por el mundo Entero Cuando yo era chiquita Celebrábamos la navidad Lo normal Lo común Lo lógico Es que Toda la familia Este junto Y ya Toda mi familia Está regada por el mundo Igual que la de toda la gente De mi país Entonces Eso por un lado Por otro lado Yo sé que la gente Que está ahorita En Venezuela Incluso La parte de mi familia Que tengo en Venezuela Para todos ellos Son unas navidades Muy raras Pero quiero que entiendan A todos los venezolanos Que me están viendo Que no solo la navidad Ha sido rara para ustedes También para los que estamos afuera Porque los que estamos afuera Estamos sin ustedes Entonces Es un sentimiento Que nos une a todos Los venezolanos Y bueno Hoy amanecí nostálgica Es la primera vez Que celebro navidad Fuera de mi país Y como les dije Estoy muy agradecida Y muy contenta De estar aquí en México Me encanta este país Creo que es un país De muchas oportunidades Estoy muy agradecida También porque Mis papás están aquí Los papás de Junior Están aquí Extraño mucho Como la vibra De las navidades De antes en Venezuela Y yo sé que ustedes Me entienden también Así que Es un sentimiento Que nos une a todos Y salud Porque muy pronto Tengamos nuestras navidades De vuelta ¿Se acuerdan cuando Hace rato Les estaba grabando Y dije que Ay ahí se ve mi terraza Que estaba en la calle Y dije Ay creo que allá atrás Se ve mi terraza Miren no sé qué Les voy a mostrar Dónde estaba yo parada En ese momento Cuando yo les dije Que se veía mi terraza Desde ahí Desde la calle Donde estaba caminando Yo estaba aquí Allá Aquí Ya Yo estaba aquí Parada En este punto De la calle Donde están estos arbolitos Esta parada de metro Este museo Bueno ahí estaba yo parada Aquí Aquí Ahí estaba yo parada Cuando les dije Que se veía mi terraza Miren la vista de México Que misma Ya sé que creo que Ya se ve Así se ve México Como 24 de diciembre Hola mi niño Ensuciando el mueble Ensuciando el mueble Mi amor Navideño Ahora me encontré con Junior Y Alfredo Y estamos comprando Los ingredientes Para hacer Tres leches Entonces mi mamá la va a hacer Entonces vinimos a comprarle Todos los ingredientes Que más falta azúcar No hay Ajá No hay azúcar Harina de frío Y el azúcar Dándola Gracias Tras por delante Ya tenemos las cuatro Leches evaporadas Cuatro cremas de leche Cuatro latas de leche Condensadas Vainilla Ya lo tenemos Color Royal también No grabé No grabé algo Que estábamos hablando Pero se los voy a contar Alfredo y yo estuvimos media hora hablando Junior adelante caminando Y Alfredo y yo atrás hablando Cuál vieja las dos Bueno no vieja Si no yo quiero Tu que quieres Hijos o niños Niñas Niñas Y entonces después Yo quiero un niño o una niña Y como se Alfredo tiene nombre para sus hijas Si El punto es que nos quedamos media hora Y que Si bueno el mío se llamaría tal Y Alfredo me dice Si pero Seguro Dios me va a mandar hombres Porque es que yo lo que quiero son niñas Pero Que tal conversación Como han cambiado las cosas Vente no comente No Mira este Alfredo se compró una camisa para esta noche Y se la está mostrando a su novia Si tuviera una Que se con tiburones y pescados También me la pondría Se la está mostrando a su novia Por FaceTime que están hablando Y Bueno La novia que no le gustó Alfredo Es el encargado de la cena de hoy O por lo menos De la proteína De la cena de hoy Está haciendo Un Lomo de cerdo Algo así Francisco Francisco va a empezar Porque sus regalos son más sencillos Que la gente se olvide rápido El regalo que era Para no rayar Entonces coño Primero las mujeres Obvio Claro Obvio Lo que importa es la intención Y el amor Y la labia Y la labia de Miguel También importa Vamos a ver Vamos a ver El de Junior Pero ese es chocolate Ese es chocolate Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba Que me dio la trama Con el corazón Ok, Vendulio Oye los sabrosos Y maravilla de Río ¿Qué es lo que pasó? Rompí la bolsa No importa ¿La cogiste tú? No Gracias Tal cual como me gusta Tal cual como me gusta A ver, trajita Con el vasito Qué bueno Amparito Pero qué bueno Amparito Me creí del mundo dueño Pero solo era un sueño Amparito Así como dice El río Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo Mi hermano Ella dice Que el venezolano No se lo merece Para Junior Para mi pana Junior Vamos a ver 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 Ahí estoy abriendo Y no voy a ver RAN Más nada ¡Chao! 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 Por Chavien No sé Más que Y decirte A mi me casita Amparito Pero qué bueno Amparito Me creí del mundo dueño Aló, yo soy la mía ¿En serio? Yo soy la mía Con razón yo decía Que y esa camisa No, no es la mía Bueno, después la cambian Bueno, déjame darle Sí Vamos Bueno, porque uno Conchó mucho Se confundió Y Junior probándose La luvial y todo Y todo Y todo Me quedaba Y yo digo Mira Mira, 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 mira la chaqueta, y el otro haciendo, nice, nice, aquí está, aquí está, aquí va, mira la moto, por favor, pero esperen, si es mi regalo, mira esto, le falta la moto, esta ya es la chaqueta motorizada, no está la moto, yo no sé fingir sorpresa, ya yo sabía que estaba, yo soy actriz, pero en este momento, no me sirve, ¿dónde está? Retake, 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 sé que lo vamos a editar en el vlog, que es para la viejita, es para la viejita, pero que lo abra, pero que lo abra de una vez, chiquito, que va así la pala picada, chiquito, pura raya, pura raya, chiquito, chiquito, tu regalo, mi amor, tu regalo, mira, chiquito, mira, chiquito, dale, chiquito, 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 y mira esto, chiquito, esto es demasiado, gracias, si tengo un poño en el pelo, mi jeans tiene hueco, si me veo por la cia, si hago ejercicio mostrando ahes 그때 yo la conoci, Pero es algo todo público Es algo que le puede servir a hombres, a mujeres, a niños y a adultos Pero no vamos a saber hasta el final No lo saques No lo saques, no lo saques ¿Cómo es la rifa? ¿Un número de uno en diez? O sea, yo no, porque ya tengo un comentario Yo no participo Una rifa Es un animal Uy, no, no, pero ya va Hay que anotarlo Hay que anotarlo, el suspenso No puede ser... No, ya va, hay que anotarlo No, no, no No, no, no No, no, pero ya va ¿Quiraza? No Un ornitorringo Iba a decir ornitorringo Este... Una culebra No 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 Entonces yo digo águila Ah, ya sé cuál ¿Un cocodrillo? No ¿Un pato? No ¿Caballo? No Ya dije caballo Ay, ya sé Un gusano ¿No o qué? Unicornio No 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 So No 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 Y no es siempre el grado Y va pero el dijo animales Coño no lo nadie Reguntaron que tipo de caballeros Es cual es una cuestión mitológica Seguirás dando un bebé ESO NO EXISTE Pero era un animal Ohhhhh Y va pero no es todo lo de Karen Yo la quería Yo no lo he hecho ¡Que la miraba por aquí! ¡Oh! 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 Entonces... ¿Qué es eso, güey? ¡Era sos... ¡Dios! ¡Yo entiendo! ¡¡Ed! ¡Ah! ¡Que gracia! ¡Yo lo he hecho! ¿No lo he hecho? Entiendo... No eres mi universo Fue un error Ah, como que un beso El Lulú y el dos ¿Viste? Bueno, tu sabias que esto El cual era el vacilón El que quería un huevo de esto Y yo muy que sé Y entonces para esa Ya tenía todo preparado Yo sentí todo Yo sentí nada El rey es una joda Marico, ¿tú no le habías dicho nada a él? O sea, él pensó que se iba a ganar un Nintendo Switch No, yo no entendía nada Nadie, que sí, que no Que me lo iba a ganar yo No sé como yo No sabía a quién abrazarse Ana, guau Y lo pobre es que yo dije El Nintendo Por un perra Por un perra Yo dije perra Que no lo había, no lo había Esa rica tan buena Claro No, yo no entendía ¿Cómo me van a ganar el Nintendo? El lucho abría La abría ¿Dónde era que yo me comía? ¿Cómo vas a abrir? la caja vacía se te alegró el día se te alegró el día Junior como niñito Junior que le devuelva su premio a Francisco Francisco que te devuelva tu regalo ya viste lo vulguero no? ya déjame juzgar son como las 3 de la mañana terminamos abajo en el salón de fiesta del edificio en una fiesta navideña que organizaron unos vecinos y nos invitaron pero ya nos vamos a dormir nos vemos en un próximo video